Tu me tienes como loca, loca Y tu me quieres y me toca, toca Quédate y llévame Hasta el ayer o no, no, no Tu me tienes como loca, loca Y tu me quieres y me toca, toca Quédate y llévame Hasta el ayer o no, no, no Y llévame hasta el ayer o no, no, no Y llévame hasta el ayer o no, no, no Escucha, ya no estoy pero más que no estar contigo Y besarte lento, hablarte al oído Y sin ti yo ya no sé qué hacer Y sin ti yo ya no sé qué hacer Cuando me miras me alucino, lai, lai, lai Tú me tienes crazy y no respiro, lai, 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 lai Cuando me miras me alucino, lai, 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 lai Tú me tienes como loca, loca Tú me quieres y me toca, toca Quédate y llévame Hasta el ayer o no, no, no Tú me tienes como loca, loca Tú me quieres y me toca, toca Quédate y llévame Hasta el ayer o no, 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 no Tú me tienes como loca Lai, 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 lai Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que toca Quédate y llévame hasta el ayer o no, no, no Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que toca Quédate y llévame hasta el ayer o no, no, no Quédate y llévame hasta el ayer o no, 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 no No, 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 no